¿Alguna vez te has preguntado por qué un juego que mezcla personajes de Final Fantasy con personajes de Disney tiene tanto éxito? ¿Por qué lo aman tanto los fans de esa franquicia? ¿Te preguntaste cómo nació este juego? ¿O por qué hacen tantas ediciones con nombres tan largos y complicados? Si quieres saber la respuesta a todas estas preguntas, quédate en el video de hoy a conocer 20 curiosidades que no sabías sobre Kingdom Hearts. Por muy raro que te suene esto, la idea del juego empezó casi como una broma de elevador. Porque el creador de Kingdom Hearts, Shinji Hashimoto, se encontró en varias ocasiones a un alto mando de Disney en el elevador. Ya que en el edificio donde trabajaban la compañía de Square Enix y los de Disney, era el mismo, es decir, lo compartían. Entonces, jugando con él y con sus compañeros en el elevador, metieron la broma como que estaría muy chistoso hacer un juego de personajes de Final Fantasy con personajes de Disney. Esto se convirtió en lo que hoy conocemos como Kingdom Hearts. Shinji Hashimoto dijo que era muy muy difícil hacer un juego que tuviera éxito en ese momento. Ya que el rey de las consolas y los videojuegos en ese entonces era Mario. Dijo que para hacer un juego tan grande como ese, necesitaban a alguien que fuera tan grande como Mario. Y no podía ser alguien de videojuegos. Es por eso que recurrió a Disney. Y solamente los personajes de Disney, como Mickey, Donald, Pluto y los demás que salen en los juegos, podrían combatir contra el gigante Mario Bros. El juego comenzó su desarrollo en febrero de 2000, con Tetsuya Nomura como el director. Él ha sido uno de los diseñadores de videojuegos más reconocidos y premiados en la industria, con participaciones en juegos como Final Fantasy, Parasite Eve, Xenoblade Chemicals 2 y obviamente Kingdom Hearts. Por si no lo habías notado, Sora tiene un gran, gran, pero gran parecido con Mickey. Y no precisamente me refiero a la parte física, porque uno es un ratón y otro es un niño, sino a la parte emocional y también a la ropa. Si te fijas con detalle, Sora tiene casi los mismos zapatos que Mickey y comparte casi toda su paleta de colores. El blanco, el negro, el amarillo y el rojo. Esto es porque se tenía pensado en un inicio que Mickey fuera el personaje principal de la saga. Sin embargo, a Disney no le gustó esta idea, porque iban a soltar a su carta más poderosa desde el inicio para un juego que no sabían nada si iba a tener éxito, si iba a ser un fracaso. Entonces no querían exhibir mucho la imagen de Mickey. Por eso le pidieron que creara personajes principales. Y evidentemente, Sora fue inspirado en Mickey. Ya veces mencioné que Mickey iba a ser el protagonista del juego. Sin embargo, como les dijeron que no, la idea de Disney fue poner al pato Donald como protagonista. Los de Square Enix se negaron rotundamente ya que dijeron que el pato Donald no iba a ser un buen protagonista porque no se iban a identificar con ellos los niños. Así que por eso crearon a Sora. Muchos fans de la saga al inicio pensaron que Sora era la versión humana de Mickey. Square Enix se fue a la quiebra gracias al fracaso de una película de CGI de Final Fantasy llamada Final Fantasy The Spirits Within. Que aparte de perder todo el dinero que pusieron ahí, es una de las peores películas de videojuegos que se han hecho en la historia. Como en ese momento desarrollaron un gran miedo comercial, no sabían si les iba a alcanzar la fama como para hacer una secuela del juego. Sin embargo, se les salió muy bien todo y anunciaron la secuela. Se rumorea que hay un trailer escondido de la secuela de la saga en el primer juego. Por si no lo sabías, la desarrolla de Kingdom Hearts Square Enix no siempre se llamó así. Antes solamente era Square, desarrolladora de Final Fantasy. Sin embargo, tras el quiebre por la película que realizaron, Enix, otra desarrolladora de videojuegos, los compró. Y así se formó Square Enix, una de las compañías más grandes del mundo. Tras el éxito rotundo de ventas de Kingdom Hearts 1, el equipo de desarrollo estaba seguro de hacer una secuela. Sin embargo, no fue un hecho que hasta 2003 se pusieron a trabajar en el juego. No obstante, los primeros detalles del juego salieron hasta el año 2005 para Japón y en 2006 para el resto del mundo. Es muy raro que esta saga solamente tenga dos juegos en la saga principal y muchísimos más como serie de spin-offs. Kingdom Hearts conquistó a toda la generación con solo dos juegos y muchísimos spin-offs. Es algo muy muy raro de pensar. Esta historia era mucho más madura de la que se trataba de contar al principio, inclusive llegando a ser un poco enredada para algunos. Y es por eso que muchos nuevos jugadores no se atreven a entrar en esta franquicia, aunque los que la conocen están prácticamente enamorados de ella. Después del lanzamiento de Kingdom Hearts 2, todo el mundo estaba esperando una secuela. Pero no fue hasta 2013, 8 años después del último juego de Kingdom Hearts, que fue anunciado oficialmente la tercera parte de la franquicia. Esto durante una presentación de Sony, donde dieron a conocer el PlayStation 4 y su potencia. Aún así, la fecha de lanzamiento quedó en el aire. Y por fin, después de 13 años de espera, Kingdom Hearts 3 está a punto de salir en todo el mundo el 29 de enero de 2019, trayendo consigo a nuevos personajes, nuevos mundos y mucha diversión. Un dato interesante es que el primer juego lo puedes terminar sin la necesidad de tener que visitar los mundos de Halloween y la Atlántica, es decir, los mundos del extraño mundo de Jack y el mundo de la Sirenita. Para el primer juego se quería obtener la mayor cantidad de licencias para los mundos de Disney. Sin embargo, la desarrolladora de Square tuvo dos grandes problemas para conseguir todas las que quería. Una era la parte económica que estaba por los suelos por la película que acababan de costearse. Y la segunda era la capacidad de los discos que guardaban la información, la cual no era suficiente para tener todos los mundos que querían. En Kingdom Hearts 2 hay una parte donde se va a pelear contra Mil Heartless, que son los enemigos básicos del juego. Esto en su época era todo un logro técnico. Era literalmente animar más de mil personajes en pantalla al mismo tiempo. Toda la secuencia se tuvo que hacer tras dos meses de esfuerzo continuo. La idea de Square Enix al principio era que no solamente estuvieran los Heartless, sino también los Behemoths, y que fuera una secuencia de enemigos que constara de mil oponentes en pantalla. Lograron su cometido. Fueron mil, se tuvieron que resignar al solamente poner a los Heartless. En Kingdom Hearts 2, Maléfica tiene que secuestrar a una princesa. Sin embargo, depende qué mundo completes primero, será la princesa que ella secuestre. Si completas primero el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, Alicia será la persona que secuestrarán. Sin embargo, si completas primero el mundo de Selva Profunda, que es el de Tarzán, la princesa secuestrada será Blancanieves. Esto es porque Alicia todavía no es secuestrada en ese mundo. En Kingdom Hearts 1, tienes que elegir el nombre de una balsa donde escaparán los niños de Destiny Islands. Sin embargo, los que le quieren poner el nombre son Sora y Riku. Sora, siendo tú, puede elegir el nombre que quiera. Riku escoge Highwind. Si no has jugado Final Fantasy, probablemente no te suene esta referencia. Pero Highwind es la nave principal de Final Fantasy VII. Hay un anagrama oculto en el nombre de Destiny Islands. Si lo lees bien, aparte de que dice el nombre como tal, y arreglas las letras, vas a poder leer también It's Disneyland, una clara referencia a los parques temáticos de Disney. También así, el nombre del mago todopoderoso, Jen Seed, es simplemente Disney al revés. En la escena donde Sora cambia de tono varias veces por las hadas madrinas, es un homenaje a la película de la Bella Durmiente. De hecho, cada hada representa una época del año que viste a Sora, como estaban vestidas de manera clásica en los filmes originales. Un gran problema al inicio de la franquicia eran los colores que iba a vestir Sora, ya que no sabían cuál era el mejor color para él. Aparte de que optaron a usar los colores de Mickey, Sora también iba a tener garras de león y una cola. Esto iba a ser muy extraño y los niños no se iban a identificar tanto con él, así que mejor decidieron dejarlo como un niño común y corriente. Kingdom Hearts 1 fue el último juego de Square antes de que fueran comprados por Enix y se convirtieran en Square Enix. Lo interesante del asunto aquí es que sin importar la cantidad enorme de copias vendidas y ser un juego que marcó la historia de los videojuegos y se convirtió en un ícono, siguieron en bancarrota por el fracaso de la película de Final Fantasy. Sin embargo, Square ha sido una desarrolladora increíble con juegos de gran impacto. Square Enix sigue haciéndole este legado a la empresa. Una de las mayores quejas de los fans tiene que ver con los títulos de los videojuegos de la franquicia. Esto es gracias a los nombres tan raros que le ponen a sus títulos. Siendo uno de los más raros Kingdom Hearts 358 entre 2 días, Kingdom Hearts Dream Drop Distance, Kingdom Hearts Union X, Kingdom Hearts Breath by Sleep, etc. Entonces, lo que optó hacer Square Enix fue crear recopilaciones de toda la saga para que la pudieran jugar en un solo juego, siendo estos juegos Kingdom Hearts 1.5 más 2.5 Final Mix y Kingdom Hearts 2.8. Preparando a todos los fans para la siguiente gran entrega, Kingdom Hearts 3, que podrás esperar en este canal. Bueno, voy a leer tres preguntas. La primera es de Patricio Ives Tivolt, o algo así. No sé decir tu apellido o lo que sea. Y él me pregunta, ¿Cuál es tu juego favorito? Mi juego favorito yo creo que es Pokémon. Tengo un top de mis juegos favoritos por si lo quieren ver. Y es Pokémon y Smash también, o sea, serían como mis juegos preferidos de la historia. La siguiente pregunta es de André M.D. Servini y me pone, ¿Qué onda Durán? Oye, una pregunta, ¿Por qué los controles que incluye la consola se chingan más rápidos que los que se compran por individual? A mí me pasó. Pues, o sea, no tengo una respuesta así segura, porque yo no trabajo en fabricación de consolas, pero, o sea, existe una cosa que es como... No me acuerdo cómo se llama específicamente, pero el objeto de esto en el mercado, o sea, en el mercado en general, es que las cosas no estén optimizadas para durar mucho, sino para que sean rentables para vender más. Lo que se trata es que las cosas están hechas para que se descompongan fácilmente, para que el usuario tenga que comprar más cosas. Entonces, por eso el paquete que te viene con la consola, y los controles y todo eso, pues, relativamente es más barato que comprar un control solo, porque el control que te viene ahí quizás es uno que no está tan bueno, o que el plástico fue más culero esa vez que lo fabricaron, o que desde el principio sabían que se iban a joder muy rápido. Entonces, por eso los que cuestan más, que cuestan como mil pesos solos, pues por eso cuestan eso, porque se supone que son un poco mejores, y para que te duren un poquito más, o que tú sientas eso quizás. Entonces, no sé, pero sí es cierto, por ejemplo, los controles del Switch se joden rapidísimo los Joy-Cons, los del Xbox One también están jodidísimos, los del 360 duraban más, cada vez se joden más rápido las cosas. Y la siguiente es de Diego Valdés, y me pregunta, oye, oye, ¿qué nivel de Smash tienes? Contesta, por favor. Diego Valdés, mi nivel de Smash, depende con qué personaje, el del roster completo creo que es de 2.600.000, el de Zelda es de 2.900.000, de NES como 2.700, y de la planta te la tengo en 3.111.000. Pues esas fueron las preguntas, muchas gracias por ver el video, suscríbanse si les gustó el video, compártanlo, denle like, denle a la campanita y todas esas pendejadas, bye, los amo.